no le ayude no le ayude no hay pues allí se venden jugo que chulo los tomates bonito wow rojito si tiene razón es que si bien la vieja va qué bonito está el tomate ya está agarrando porque están bien bonitos están aquí no se tienen parte de eso me refiero para te escuchar y bonito para te escuchar y cadena entiendo no entiende ya entendí si tiene razón pero la maestra de que estábamos ahí afuera estaba haciendo una carita con la silla si ve cuando nada no cuando nada no hablaba que me la va a poner porque hay que pensar que era mentira cuando uno cuando uno viene aquí a comprar pero que es ridícula no quisiera venderle no hay gente de rojo hay testigos y como le dijo no te quieren vender no hay ahí está vamos a otro lado entonces le dije yo tiene que la tierra de cinco amor no dijo todavía con testigos bien armadas pero tampoco digo que no sino que se creyeron es importante como que dice bueno si quieren que me esperen porque estaba fácil para y había dicho que 15 agarraba los 20 le daba los 5 la bolsa y para salud otra falta mejor para encontrar si de otro que me encanta te la compro y no importa en mil dólares y el otro que me trae la diana buscaba ayer y te comiste un par relleno te comiste una soda te comiste una galleta y vamos a ir a buscar gracias a dios que no le gaste a ella una falda de mil dólares escucho una cosa y dice otra no 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 gracias a Dios 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 mira mira pues eso así que vamos a ir adelante ya terminamos aquí vamos con usted entonces nos alcanza usted es poquito no es que son para poquita pupusa o sea lo que vimos allá no es para un montón si si es poquito es para 30 personas nomás la pupusa ya tiene la prepara mira la sirena mira la vendiendo está con usted que alma pero ayúdale a vender vayan los tomates si ayúdame le tengo chiles señores chiles 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 venga pues venga pues ayúdale ayúdame vayan los tomates vayan los tomates se puede estar sentada ayúdame a vender la señora vamos a levantar vayan los tomates vayan los tomates miguel estaba diciendo ¿estás armando? no bolo asqueroso bolo asqueroso tomate tú tienes que decir que la regaleta está a quemar también y bubi ha tomado ya aquí no se dice usted debe decir aquí no se dice dice del chicharrón o buscando anda la suerte vamos a preguntar allá hola y tamales de elote qué rico será con azúcar con sal pregunto a tamales de elote si son con azúcar con sal y compra por fin son con azúcar aquí los tamales de elote que están ahí después de las vestidos jajajaja que más lo que dijimos mucha que allá lo tenía lo tenía enfrente y vamos a venir a la hora de la vuelta para que aquí dejaran que no había allá no allá pues cuando le dijo la señora allá enfrente véndele y se nos falta luego que cuando regresa está cerrado ¿y qué? ¿ya cerraron? ya cerrado ¿qué hora hay ahorita? ya estaba encerrado es que ya estaba encerrado los locales ya estaba cerrando solo porque no hay vamos rápido aquí vámonos está más cerca la vez y échalo va a ver qué inventa pero tiene que hacerlo como hoy ya no vengo seguido a comprar casi vengo al mes y me dice que cada día me miro más delgada me dice ella entonces le digo yo me pregunta que como es la receta y como yo a veces le digo que a veces dejado de comer pero también con el licuado y me dice ajá pero yo dejar de comer no quiero esto es como ¿cómo va a hacer la tienda? va a ver va la gran la gran fresa va la gran fresa ¿cuál te la topas? hola la de la tienda ah la de la de la de la Jenny ya están cerrando de verdad mire usted si la miro algo así si tiempo ha sido así ¿qué tiene el niño? examen examen ah examen ¿qué es? hay que andar aquí pues no el chicharón ya cerraron cuántas libras cuántas libras cuántas libras cuántas libras quiere cuántas libras veces unas tres libras vaya está bien donde la gente es para provocar y preguntamos por la foto como los quiere revueltos los chicharrones está bastante camaradas mire si no hubiera encontrado chicharrón le habíamos quitado la laura o la wendy a cualquiera las dos mire 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 qué rico también también de los lados yo tengo una petería de chicharrón bastante una libre te lo comes todo preguntemos de apoyo y porque no lo dijo pues ya me lo llevan pero me abrazó a mí no le diga y luego que estábamos esperando tanto con ansias a él le puede preguntar cómo se prepara tal vez a él le echa pero poquitito el mismo carnetún la misma carnetún y aquí no vende ni como que se llama este es como no sé cómo se llama y 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 voy a comprarse lo que iba a comprar ya compraste la mora y 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